Bueno, me diga delincuente, yo soy policía, policía, coño Superior, tenemos el traficante ubicado, ¿qué hacemos? Carta blanca El puñetazo es el que mató al primordial, tata, hijo de puta, dime ¿Cómo es que te mataste, Gabriel? ¿Cómo que te mataste? Coño, tú te has puesto a razonar que va a irse el jefe cuando no te vea ya, no pasa nada Manuel, ¿cuál es tu mierda? Tío, yo no me estoy yendo No me vengas con excusas que tú sabes muy bien que sí Si te vas, te voy a decir No, mamá, haga lo que usted quiera Estoy necesitando a alguien con experiencia en el tema de seguridad Te presento al empresario Carlos Marin Dávila Él dice que ha escuchado mucho sobre ti ¿Está un delincuente? ¡Yo soy policía! En cualquier momento le van a frenar más a mí Nosotros trabajamos con patrón y desde la calle somos los Tags y el Spice Manuel, piensa, piensa, piensa Deseo leal contigo, poño, siempre También me encojona, loco, que no hay lealtad ¡Chau tú, chau!